¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de la última unidad del Mitsubishi Lancer Evolution que jamás se fabricó, que está a la venta y como dice aquí el título, una oportunidad única, bueno, se trata precisamente del ejemplar número 350 de la llamada Final Edition y dentro del sudómetro hay registrados menos de 100 kilómetros y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el año 1016 fue uno bastante triste para todos los fanáticos del Mitsubishi Lancer Evolution porque la firma automotriz japonesa Mitsubishi decidió dar por finalizada su producción para siempre y antes de darle su adiós definitivo se lanzó al mercado una versión especial llamada Final Edition cuya producción estuvo limitado a solamente 3.100 unidades de los cuales tan solo 350 fueron destinadas al mercado canadiense bueno, ahora un concesionario llamado Bay West Mitsubishi vende un ejemplar bastante especial que se convirtió en el centro de atención de todo su stock bueno, no es para menos porque este vehículo que está en las imágenes junto a esta información no solamente es el ejemplar número 350 de todo lo que se envió a Canadá sino que la última que jamás se ha fabricado es el último que jamás se ha fabricado del Lancer Evolution de la décima generación al menos eso es lo que dice un anuncio de venta que también saca a la luz otros datos sumamente interesantes como que este coche recorrió apenas 99 kilómetros efectivamente se trata de un automóvil completamente nuevo se almacenó cada invierno en una instalación con climatizador o en nuestra, esa es la exposición como dicen desde el mismísimo concesionario bueno, estéticamente este vehículo no es el Evo más llamativo que se haya presenciado jamás porque su carrocería está pintada de color blanco aunque al tratarse de una Final Edition exhibe una serie de detalles exclusivos de lo que lo diferencian de un vehículo estándar de décima generación se refiere aquí al techo pintado de color negro el distintivo propio de esta edición en el maletero y un juego de llantas marca VBS además de eso, este automóvil luce las típicas entradas de aire de grandes dimensiones los frenos marca Brembo con pinzas de color rojo y un gran alerón posterior la sección interior también es bastante normal y los únicos cambios significativos con respecto al modelo Evo común y corriente son unas costuras de color rojo en contraste y una placa que indica su número de serie esto último lleva un punto bastante interesante porque se dice al principio este automóvil es el número 350 de las 350 unidades destinadas al comercio canadiense debajo de su capó late el mismo bloque turbo alimentado de 4 cilindros en línea que tiene como cilindrada 2 litros del modelo Evolution GCR estándar aunque optimizado para que tenga más potencia en concreto tiene como potencia 307 caballos y tiene como par máximo 414 nm que se envían a cada una de las 4 ruedas con un previo paso a través de una caja de transmisión manual de 5 velocidades 5 marchas por último toca hablar de la parte menos atractiva de este vehículo y es que por este coche piden por él nada menos que 147.899 dólares canadienses algo así como 143 millones de pesos chilenos esta cifra no incluye ni impuestos ni tasas correspondientes por lo que el interesado en hacerse con los servicios de este vehículo deberá rascarse el bolsillo eso si la ocasión lo merece y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao